Día Nacional de la Danza, la recordación de Diarte desde el Teatro Oficial Juan de Vera. La verdad, una gala siempre, como digo, de emociones, de reencuentro y de alguna manera de reafirmar lo que tenemos como vocación y como elección de vida, esto de ser bailarín, que por ahí no es fácil, pero tampoco es difícil, y que decimos nosotros que lo que necesitamos es el apoyo de nuestra gente, de nuestra familia, de nuestros afectos, de nuestros amigos, que de alguna manera nos ayude a dignificar nuestra profesión, como una profesión, como algo para vivir y no solamente como un hobby. ¿Por qué se recuerda el Día Nacional de la Danza? Un grupo de bailarines, los mejores del Teatro Colón, no solo los mejores de Argentina, sino los mejores en esa época del mundo, viajaban a Chile para mostrar lo que sabían hacer, y al despegar nomás cayeron en las aguas del río de la Plata y perdieron la vida. En esa intentona de seguir haciendo esto de bailar, allí murieron hadas, príncipes, envueltos en tul, en laicra y en agua, pero eso nos sirvió para callar la pasión que es bailar, y siguió el ballet, y siguió el Teatro Colón, y seguimos nosotros. Entonces, recordamos el 10 de octubre, más que como una tragedia, como el Día Nacional de la Danza, de todos aquellos que bailamos. ¿Y ustedes pusieron lo mejor en el Vera para recordarlos a ellos de la mejor manera posible? Institucionalmente hicimos el Cine del Lago, hicimos nuestra entrada de bandera de ceremonia como institución, e invitamos a compartir a otra escuela de la ciudad de Resistencia, el Estudio Valerina, con la maestra Sonia Beneito, y de acá estuvo acompañando también Eldi Domínguez. La verdad que fue una velada hermosa, donde los chicos disfrutaron el placer de bailar, y los padres también. Se vienen fechas con muchos compromisos para D-Arte. Sí, tenemos un proyecto muy grande para hacer en la calle, sacar D-Arte a la calle, el Valer a la calle, y después terminar nuestro fin de año con una gala espectacular, donde todos los chicos van a mostrar una nueva historia, un nuevo despliegue de escenografía, de vestuario y de gracia, y por supuesto los exámenes de fin de año, y durante el verano ya estamos proyectando hacer los cursos. Gracias como siempre. Gracias a ustedes y espero seguir en contacto y disfrutando de esto de bailar.